¿Qué dicen más? ¿Todo bien? Bienvenidos al canal. El día de hoy les voy a compartir las señales moteras, por así decirlo, el lenguaje que nosotros utilizamos a la hora de andar en motocicleta. Mi primera experiencia fue cuando me compré mi primera motocicleta, la famosa Olivia, aquí les dejo una foto, ¡plín! Por si no la reconocen o por si no sabían de ella, y me invitaron a rodar en grupo. Yo veía que la gente hacía como señas extrañas, se movía diferente y no entendía qué era lo que pasaba. Pues bueno, hoy es un buen momento para poderles explicar exactamente qué es lo que estaba pasando en ese momento. Porque cuando ustedes, muy bonito, compran la motocicleta, hacen el examen de manejo, nadie les explica qué es lo que tienen que hacer para rodar en grupo. Simplemente, ¡ay sí, ya compré mi moto y me fui a rodar! Mentira, para rodar en grupo necesitamos ciertas señales para poder llevar una convivencia sana en carretera. Entonces, creo que sería una muy buena ayuda para ustedes que aprendan al menos las señales estándares a nivel mundial. Son muchas, voy a poner las que para mí son como las más importantes y las que he puesto en práctica más a menudo. ¡Empezamos! La primera para mí y la más importante realmente es el saludo biker. El saludo biker es mostrar respeto a tu otro compañero que te topas en ruta. Entonces, usualmente yo saludo casi a todos. Igual, algunos no me saludan. Por cierto, saludito a los BMW Power que usualmente no saludan, son muy pocos. Siempre uno les hace así, con los deditos o como este dibujito que van a ver. O más o menos, así como me veo en pantalla. Este es el saludito biker. Eso básicamente lo que dice es como que te vaya bien, te muestro mi respeto y que tengas las dos ruedas en el suelo. Más o menos por ahí va la historia. Entonces, cuando veas un motero en ruta, cuando vas de riding group o lo que sea y te saludan, por favor, salude. No sea indio. De verdad, es algo súper chiva que en otras cosas no la tenés. No sé cómo explicártelo, pero en moto es súper chiva. Yo me divierto mucho cuando voy en carretera y saludo a la gente. Esa es para mí como una de las más importantes. El saludo. Después tenemos otra que es, claro, la principal de las principales. Arrancar motores. Cuando ustedes van en grupo, hay un punto de llegada. En ese punto de llegada, ustedes nada más les dicen a qué hora tiene que estar ahí, cuántas motos llegan y listo. Por lo general, hay un líder del grupo. Entonces, ese líder es el que se llama normalmente capitán de ruta. Es el que nos va a llevar a hacer la ruta y en el que debemos de confiar. Él va viendo muchas otras cosas que nosotros no vemos y ya coordinó la ruta, etc. Entonces, cuando las motos están orilladas en el lugar de encuentro, todos llegamos ahí y de repente el capitán de ruta dice, ok, estamos listos y cuando te das cuenta, él se levanta o se acerca a la moto y en la moto hace esta seña. Esto de girar la mano con el dedo arriba significa enciendan motores. Eso es básicamente, muchachos, estamos listos. Arranquen máquinas y vamos a darle de una vez. La otra señal que van a ir viendo en carretera es cuando ya va el convoy, el grupo de amigos en moto y de repente el que va delante de ustedes hace esto. Saca el pie izquierdo. Ese pie izquierdo lo saca para mostrarlo a los demás. Eso solamente significa una cosa. Significa que hay un obstáculo del lado izquierdo. Por este lado hay un obstáculo. Entonces, si vas en ruta, lo ideal es que el compañero adelante te indique, madre, ahí hay un hueco, ¿lo ven? Saca el pie izquierdo. Y si usted viene detrás de esa persona, repita el mismo gesto. Pie izquierdo para indicarle a su compañero de atrás que hay un hueco y que no se lo coma, ¿verdad? Eso es súper importante. Eso es parte del compañerismo de hacer Michael, ¿verdad? También está la versión con el pie derecho. Un objeto, un hueco o algo, uno hace una indicación del pie derecho. Entonces, eso lo que va a indicar, por ejemplo, es igual hay un obstáculo al lado derecho. Eso es súper importante. Igual repítalo. Si el de adelante lo hace, repítalo. Y en este caso que tenemos un reductor de velocidad, sacamos los dos pies para abajo. Igual, repítalo. Cuando hacemos la seña, esta, de los pies hacia abajo, el compañero adelante lo que le está indicando es que hay un reductor de velocidad, hay una línea del tren, hay agujero o obstáculo a ambos lados. Entonces, eso es súper, súper, súper importante que puedan indicar eso porque más de una persona se ha caído por no entender las señales. Entonces, dos pies afuera significa que hay obstáculo a los lados, hay una línea del tren o hay un muerto o reductor de velocidad. Entonces, súper importante que lo hagan. Ahora bien, esto me pasó una vez cuando salí con un grupo. Resulta que, dije, yo sabía un poco de estas señales y de repente uno del grupo que me invitaron iba adelante y entonces indica que hay un muerto o reductor de velocidad, ¿verdad? En ese reductor de velocidad, básicamente empezó a hacer esta señal, como de muñeco chueco. Así, así, vea, así, parecía como un robot. Y yo, o sea, ¿qué es eso? Y me dice, ma, eso significa línea del tren. Y, ok, muñeco chueco. Entonces, por eso es importante que conozcan las bases. Cada grupo, cada persona las modifica a su gusto o a su situación o lo que sea. Pero es importante que lo tengan en cuenta. Que la original es sacar los dos pies a ambos lados para indicar, como en este caso, que hay un reductor de velocidad. Como te estás dando cuenta, la mayoría de los gestos lo hacemos con la mano izquierda. Por dos razones. Razón número uno es porque la mano derecha, ya lo saben, eso es para llevar el gas y el freno de la moto delantera. Y el izquierdo usualmente va como más relajado porque es para cambiar las marchas. Entonces, con la izquierda es que hacemos la mayoría de las señales. Ahora bien, está esta otra señal, que es mover la mano así, como me veo en el video. Mover la mano así significa, baje la velocidad despacito. Te sirve también para el grupo tuyo, donde vas vos adelante o atrás, indicarle a los compañeros que bajen la velocidad. Pero también, si andas rodando solo y pasaste algún agujero o un accidente o algo, y vienen vehículos de frente, vos los puedes hacer así, para que bajen la velocidad, para evitar un accidente mayor. Eso siempre es importante y es parte del compañerismo. La verdad, podemos ayudar a los demás para evitar accidentes. Otra de las señales que tienen que aprenderse sí o sí, es la del puño cerrado. Cuando hacemos el puño cerrado, lo hacemos por arriba del casco, como en la imagen. Eso significa una sola cosa, que es detener el movimiento. ¿Verdad? Usualmente, cuando el capitán de ruta, que es el que va adelante, guiándonos a todos, lo hace, él sabe a dónde hacerlo. O, por lo general, saben a dónde hacerlo. Porque no lo vas a hacer en una curva. Una curva 10, 15 motos, es efectivamente, o es un momento perfecto para un accidente. Y no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, por favor, nunca se detengan en una curva, ni esquina peligrosa, ojalá en un lugar, por ejemplo, como en este. Es una recta larga, donde todos lo pueden ver a uno, entonces, evitas cualquier accidente. Otra de las señales importantes, que en estos momentos te voy a enseñar, es decirle a alguien que te adelante. Claro, con la mano izquierda que me raye. Y él entiende que le estoy cediendo el paso. Es igual cuando rodamos en grupo. Si quieres darle el paso a algún compañero, le mueves el dedo, le mueves la mano hacia adelante y hacia atrás. Para que ellos entiendan que les estás dando un espacio para rayarte. Todas estas señales, la idea es que lo hagan lo más visible posible con el grupo que viene atrás. Porque eso va a evitar muchos, muchísimos accidentes. Entonces, siempre, siempre, siempre a la vista. Ahora bien, otra de las señales importantes a la hora de rodar en grupo, van a ser las siguientes. Un dedito, dos deditos. Eso significa dos cosas. Cosa número uno, un dedito. Eso quiere decir que deberíamos de ir en una sola fila. Eso significa que todos iríamos como en fila india. Esa fila india, por favor, mantengan la distancia de un vehículo al otro. Por favor, de una moto a la otra. Por favor. Por favor, siempre manteniendo una distancia de frenado prudente. Porque muchas veces cometemos el error de pegar dos el unos a los otros. Y por ejemplo, tengo unos conocidos que hace poco entiendo que se cayeron porque iban como muy pegados en carretera. Entonces, el de adelante tuvo que frenar por alguna razón. Y el de atrás, le dio un cariñito y mucho amor por dicha. Entiendo que los dos están bien. Simplemente el susto. Pero, recuerden siempre mantener una distancia prudente de frenado para evitar cualquier situación. Ahora bien, viene la opción dos. Que es manito arriba con dos deditos. Que es como el pase amor. Pero no es pase amor. Bueno, sí, siempre es pase amor. Pero, en este caso, no va a ser pase amor. ¿Por qué? Muy sencillo. Lo que nos indica es que vamos a hacer una alineación en el grupo de motos de dos. Pero no es de dos de ir una a la par de la otra. No. Si no, vamos a hacerlo en una formación Z. Ya les dejo una imagen de una formación Z. Para que vean. Esa formación es súper famosa. Lo van a usar todo tipo de motocicletas. Esto que les estoy contando no es que lo hacen solamente Harley y solamente BMW. No. Esto es un lenguaje universal para que todos podamos tener una mejor convivencia en carretera. Y no jalarnos tortas. Que es lo que quiero que se eviten. Yo sé que acabas de sacar la licencia. Que estás súper fiebre. Quieres rodar. Meterle kilómetros a la moto. Y lindo, hermoso. Mi recomendación primero es que salgas solo. O con un muy buen amigo que te pueda guiar y que no te ponga en peligro. Pero si ya quieres subir de nivel y andar en grupos. Ese es otro tema de video que viene en camino. Pero necesito que aprendas estas señales. Entonces la formación Z lo que nos va a decir es que una moto va a ir de este lado y vos vas a ir del otro como en un zig zag. Ese zig zag que están viendo lo que nos va a ayudar es a evitar una colisión, un accidente, una desgracia o que la moto adelante resbaló o simplemente tuvo que frenar, tuvo un imprevisto o algo. Entonces el espacio que voy a tener de una moto a la otra va a ser por lo general, no sé, dos metros, tres metros, puedes dejarle bastante espacio. ¿Por qué? Porque esa es la distancia de frenado que vas a tener. Si te pones detrás exactamente de la moto en una emergencia cuando necesites frenarla, amigo, te vas a comer la moto de adelante y eso va a ser problema, problema, problema. Porque vas a dañar la motocicleta, obviamente la vida de la otra persona corre peligro. Todo por no mantener una prudencia de distancia de frenado. Cuando hacemos la formación Z hay momentos donde sí se puede, hay momentos donde no se puede. Mi recomendación es que si vamos por una calle angosta no hagamos la formación Z. ¿Por qué no hacer la formación Z? Porque el camino es muy estrecho y entonces a la hora de rodar puede que el compañero que va a la derecha esté más cerca del borde de la calle y se pueda caer. Entonces hay momentos para rodar en formación Z. Y de paso aprovechemos, esta compañera va delante de nosotros. Esto es una formación Z. ¿Lo ves? Ella va en un carril, yo voy en otro carril. Y logro mantener una distancia de frenado con ella. Entonces, si ella decide detenerse, yo no la voy a chocar por detrás. Tengo todo este espacio para frenar la motocicleta. ¿Lo ves? Si ella cambia de lado para este otro lado, yo tengo que compensar la parte siempre. Por ejemplo, ella se pasó de lado, yo me paso de lado también. Así nunca voy a tener un accidente con ella. Y si lo hacemos en una línea, como les he explicado anteriormente, sería esto. Es una línea, vamos los dos aquí juntitos, manteniendo una distancia de frenado con ella para evitar ponerla en riesgo a la hija y a ella. Y siempre alertas, siempre alertas. Ella en cualquier momento puede frenar, le puede salir un vehículo, pueden pasar muchas cosas. Entonces, entre mayor sea la distancia de frenado sin alejarme del grupo, eso siempre va a ser buenísimo. ¿De acuerdo? ¡Suscríbete! Otra de las señales buenas e importantes a la hora de que andamos rodando en grupo es que cada motocicleta tiene una capacidad de combustible diferente. Ya ustedes lo han visto. La motocicleta de mi buen amigo, el buen Oscar, es una 48, es una 48 de Harley. Esa motocicleta tiene una capacidad de combustible, no recuerdo exactamente, lo voy a dejar por aquí. Y básicamente recorre unos 100, 110 kilómetros más o menos. ¿Qué sucede? Que cuando salimos todo el grupo, hay motos que tienen mayor capacidad de combustible. Por ejemplo, la mía hace aproximadamente 300 y algo, dependiendo, 400. Pero así mucho, dependiendo, dependiendo, 400. Entonces, cada 100 kilómetros tenemos que parar a poner combustible. Pero hay otras motocicletas que tal vez tengan lo mismo capacidad o menos. Entonces, ¿cómo hacemos en ese caso? Cuando vamos en grupo, siempre va a haber una persona que va a estar ahí rotando o girando en el grupo para ver que todos anden bien. A esa persona, lo que hacemos es que le indicamos que necesitamos poner combustible. Entonces, ¿cómo lo hacemos para no tener que quedarnos botados? Muy sencillo. Es con este dedo hacia abajo. Lo mostramos en el grupo, con el dedo hacia abajo. Y esto básicamente es, más necesito parar pronto por combustible, si no, me voy a quedar botado. Entonces, esa comunicación le llega al líder o a la persona que va en el grupo, o si vos andas con tres amigos o algo. Entonces, le haces así y fácilmente él va a entender, Ah, ok, este maje necesita combustible. En la próxima bomba paramos. En la próxima gasolinera paramos para que la moto no se quede sin gas. Son señales súper importantes. Hay una señal que para mí es como... Pero bueno, la última es la que más me gusta. Pero en fin, les voy contando esta otra. Esta señal es justa y necesaria. A ver, primero, saluditos a los oficiales de tránsito de Costa Rica. Muchos saluditos y respetos. Pero cuando andamos en grupo, como les dije la otra vez, hay de todo tipo de gente. Entonces, hay compañeros que algunas veces van haciendo locos, acelerando. Lo ideal es que todos vayamos en grupo. Me vean la velocidad que voy. Veinte, cuarenta, yo uno paso de sesenta o algunas veces. Pero siempre hay de todo. ¿Cómo se dice cuando hay un retén policial o hay tráficos adelante o hay un radar adelante para que todos atrás estén comunicados? Muy sencillo. Hacemos esto. Nos tocamos. Vean esto. Nos hacemos esto. Nos tocamos el casco en la parte de arriba para indicarle a los compañeros que vienen atrás. De, ojo, hay tráfico adelante. Hay un radar adelante. Simplemente como para estar alertas todos y que ninguno vaya a cometer una imprudencia. Este se los regalo porque siempre es importante. Eso significa solamente una cosa. Que hay un oficial de tránsito adelante con una pistola midiendo el radar de la velocidad de los grupos de motos que vienen. Entonces, volviendo al tema. Esta es como la última y es como mi favorita. Madre, compre un intercomunicador. Hay de diferentes precios, de diferentes tecnologías. Pero haga el esfuerzo y lo compra. Ya no es un lujo. Es una necesidad. Yo veo mucha gente en motocicleta. Mensajeros, saludos, amigos mensajeros. Pero se ponen el teléfono en el cachete. Andan como en una. Es muy peligroso. Primero, se les va a caer el teléfono y se les va a dañar. Y segundo, es complicado. Es más fácil tener un intercomunicador. Donde primero, puedes realizar llamadas y tienes que comunicarte con alguien en una emergencia. A lo que sea. Dos, puedes escuchar música a un volumen adecuado. Y siempre bien. Tres, puedes conectarte con tus 3, 4, 5, 10 amigos que van en ruta. Entonces, estas señales funcionan claro. Pero si vas conectado con el intercomunicador. El compañero que va adelante, un kilómetro adelante. Más o menos. Dependiendo del intercomunicador que compres. Te va diciendo. Ah, hueco a la izquierda, hueco a la derecha. Puedes rayar, no raye. Viene camión, viene borrador. Cuando viene un trailer, le decimos borrador. Porque primero es muy grande. Y obviamente, si te agarra, te borra. Es parte del chiste. Parampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampam. eso es importante que lo sepan para mí el intercomunicador me ha funcionado muchísimo ahora quiero uno nuevo luego se los mostraré pero si es importante es una necesidad ya es una no es un lujo es una necesidad en serio hay de todos precios pueden buscar hay de diferentes marcas hay de todo la que yo utilizo se llama cena pero hay otras marcas más entonces es nada más de que empiecen a investigar igual voy aprendiendo en el camino pero siempre es importante compartir lo poco mucho que voy aprendiendo con ustedes para que crezcamos juntos y mejoremos mucho más el mundo del motociclismo y sobre todo que nos podamos divertir recordemos que esto es simplemente pura diversión siempre entonces mientras no tengamos el intercomunicador o igual si tenemos el intercomunicador pero vamos a un grupo que nos invitaron a robar perfecto esas son las señales que tienen que aprender ustedes para estar siempre atentos a todo lo que está sucediendo entonces cuando nos volvemos a ver en el próximo vídeo ya saben manejen seguros y no se les olvide por favor que cuando ven otro grupo de moteros saludar con los dos deditos eso muestra el respeto sin importar la marca cilindraje si andas en grupo y saludas en calle la mayoría de las personas te van a saludar créame y nada después de explicarles todo esto ahora sí nos vemos en el próximo vídeo